Hola, buenas Sí, sí, soy yo ¿El qué? Espera, 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 espera Creo que no te he entendido bien Que nos vamos apenas para la presentación De las Zoom Freak La... O sea, las zapatillas de Yaya Todo Gumpo Las nuevas Pero este tío ha sido en VIP esta semana Es broma, ¿no? No, sí, sí, por supuesto, claro que quiero ir Sí, 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 sí Vale, vale, allí estaré Vale, sí, sí, sí ¡Mamá! Vale, son las 9 de la mañana Me acabo de levantar hace poco, me he ido a la ducha Ya está todo preparado para irnos Ahora iremos para el aeropuerto para un viaje muy especial ¿A dónde vamos? Ya está todo preparado Hemos desayunado Me he cambiado, me he duchado Y nos vamos ya para la presentación de las zapatillas de Janice No solo en la presentación de las zapatillas como estáis viendo ahora Sino en todos los lugares donde fuimos Eran sitios espectaculares Siempre manteniendo la temática grega Pero a la vez moderna Y con todos los logos de Janice y de Nike La verdad que era brutal Aquí estás viendo las zapatillas Y ahora empieza la presentación Here he is, Mr. Yanis Antetokounmpo Yanis, we're all so excited to have you here How are you doing? I'm doing great I'm excited to be here It's kind of hard Let's talk about that first call You got the night you want to do a shoot How do you feel back then? By the night I was amazed From Nike I worked with Nike for about four years That Nike took a chance for me when I was 17 I was really excited because I like to stick around with the people that help me The people that support me and my family We haven't talked to my agent He told me that I'm going to have an opportunity to have my own shoot I'm going to give back to the community From Nike I was really excited So I was able to You know Do something like that Do something like that Do something like that Why, 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 why De la presentación de las zapatillas están muy, muy chulas La verdad que las blancas a mí me vuelven loco Son muy diferentes Es lo que me gusta más Que son muy diferentes Al resto de zapatillas Nike Y era un poco el mensaje del evento en sí Yanis lo ha dicho Yanis ha dicho Ser diferente es algo positivo Y creo que en las zapatillas Han sabido reflejar muy bien esa idea Ahora iremos a entrevistarle En principio Habrá mucha movida Habrá muchos medios Intentaré hacer lo que pueda Para hacerle alguna pregunta Aun así mañana Sábado Tendremos algún rato con él En principio De saludarle Hacerse una foto con él Ojalá, ojalá, ojalá Si algún día Todos los cuatro hermanos Hacen a la NBA ¿Varías a jugar un final Con tus hermanos O contra ellos? No, yo diría con mis hermanos Con mis hermanos Por supuesto Con mis hermanos Porque sé Con los hermanos 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 Y sé que va a ser épico Primero Hablas de trabajo Y todo el esfuerzo Que hiciste Pero ¿Cuál es importante Para recibir ayuda De otros? No puedes hacerlo ¿Cuál es importante para ti? ¿Cuál es importante para ti? Y el segundo ¿Cuál dirías A un niño como tú Cuando eras 10? Por ejemplo Es muy importante Para tener ayuda Porque hay muchas personas Que nos ayudan Durante En los tiempos En los tiempos En los tiempos En los vecinos En la iglesia En la iglesia En la compañía En la compañía Tenemos un sistema Un sistema Y un sistema Y un sistema Y una compañía Que me ayudó Que me motivó Para estar Para ser Cada día Y los demás Y los demás Acabamos de llegar de la presentación de las zapatillas y de la rueda de prensa. Hemos comido, hemos llegado al hotel y mirad lo que me he encontrado. Tenemos estos pantalones increíbles, o sea, siendo los mejores que tengo. La sudadera de Free con Nike, la camiseta y después está el libro de Giannis. Pero por ahora, tenemos que ir a probar las Zoom Freak Wands, a la pista de fina de típicos. ¡Vamos! ¿Y tu buen gym? ¿Cuál es el flujo de aquí? Estábamos probando las zapatillas, entrenando, haciendo los movimientos que hace Giannis. Después Reverso, Eurostep y tal. Y fue el propio Giannis que de forma voluntaria apareció y como estáis viendo, nos empezó a explicar con detalle cómo hacerlo. Después, un par de youtubers le retaron y la cosa no acabó muy bien por ellos. Ahora lo veis. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este aro pasado es del responsable de gigantes que el pabellón se volvió loco. Philei, el instagramer, era el mejor jugador. Eso sí, se lo tiraba todo. Maxisnice, que aquí la falla y bueno, el paseo era brutal. Y este es el responsable de Overtime, seguro que conocéis la página. Así que bueno, había un poco de mezcla de todo y la verdad que fue bastante divertido. Pues hemos hecho el entrenamiento con las zapatillas. Habréis visto vídeos de cómo son, nos han tocado las naranjas. Eso sí, después hemos hecho un partido de 5x5 con Philei, con Maxisnice, con youtubers americanos, con el responsable de gigantes, bueno, y todo el mundo que ha querido de toda la media que ha querido jugar. Y ha sido más divertido y supongo que habéis visto los highlights ahora. Toca descansar, mañana hay más. En principio mañana toca conocer a Janice. Pero bueno, esperemos que haya suerte, esperemos que pueda estar un rato con él y nada más. Si todos tus hermanos de Antes de ir al evento final, os quería contar esta pequeña historia de este bar, el bar Mr. Giannis. Cuando Giannis y sus hermanos eran pequeños y no tenían para comer cuando salían de entrenar, este hombre de este bar les daba de forma gratuita un bocadillo y un agua. Algo que Giannis nunca olvidó y que ha quedado como un gran emblema de Sepolia y de la marca Giannis. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!